Este gran dinosaurio tuvo un accidente antes del primer desfile. Se le partió su colita y debido a que tenían que volver a ponérsela es que se atrasó casi dos horas el desfile del sábado que fue el primero. Pero bien valió la pena, está chulo el canico. Ahí se los dejo para que lo disfruten. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.